¡Mamá! Me había gastado toda la piedra, ¿eh? ¿Cómo produzco, chavales? ¿Estáis viendo cómo produzco? Sé que soy un pesado, pero es que ¿cómo produzco? Igualito que el Neyland. Míralo. Cada dos por tres metió un base. Me ha hecho un ratón así, tío, y digo, ya está, lo he puesto mal. Menos más. Me ha dado un telele en el brazo, loco. Cuatro puertes y pongo ya los hornos a quemar. ¿Sí? ¿Voy? Voy para ti, ¿estás bien? Muertos los dos. ¡Grande! ¿Te cogen? Hostia, va a full farmeo 20-20 con motopico. I'm coming, I'm coming. Llénate lo que puede y vete. No te quedáis. Salva el motopico y las cosas. Que no te voy a meterte en casa, ¿eh? Voy a ver. Vete para arriba, para la montaña y luego baja. No lo veo los cuerpos, ¿eh? Vale, yo voy a morir, ¿eh, Neyland? Madre mía, ¿cómo vas, Neyland? Me he dado una al que te iba por ti, ¿eh? Lo tengo cerca. Estaba cruzando, pero... No, no te está cruzando ninguno. Se va para atrás. ¡No puedo subir! ¡Ay, por tonto! ¡Ay, por tonto! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Que me la lían! ¿Has pillado todo? Sí, sí, sí. Ha quedado un K de piedra como mucho. Y un par de copos. ¿Cómo iban? ¡Ya te digo, bro! Con el motopico que voy ahora. Dos líneas de metal llevo y... una de piedra. ¡Ah! 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 Pues nos han dado un tironcito muy fresco nuestro amigo. Pues ya te digo. Se vienen cositas a este WIP. Hemos matado a los vecinos full farmeo. Con motopico. Bueno, la mata Neyland. Yo lo he recogido. Los de... Los de la casa tocha. Tienen mini, Jaime. Con escaleras de manos se le puede robar. ¿Tenemos compu? Sí. ¿Se lo intentamos? Eh... Sí. Pero dame un segundo. ¿Vamos a ir de noche y todo, no? Sí. ¿Al dónde? A robarle el horno. ¿Tú has pillado caras de manos? Sí. ¡Se viene, chavales! ¡Se viene! ¡Se viene el rey de hito a nuestra base! Cuando le quitemos el mini ya verás tú, bro. Ya verás. Ya podemos prepararte aquí. Ya es para defender. 30 de low, eh, Jaime. Te lo pongo y te vas corriendo. ¿Qué estamos? Estamos los tres. Hay charco, ¿eh? Por donde sea. ¿Dónde tiene la puerta principal? ¿Es single o doble? Doble. Single. Vale. Que se ve, se ve a través. Tiene pava. Vale. Se apaga, paga, paga. Rompe, rompe el techo. Rompe, rompe la paja. Rompe, rompe, rompe. Vale. Dale, tiradle. Le he roto eso para que no puedan subir. Vete, 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 vete. Empújalo y vete. Cubrí la puerta de enfrente. Sí. De frente a frente que sale. No puedo. Empújalo, empújalo. Muerto a dos, muerto a dos. Vale. Motopico, eh. Muerto con acá. Muerto con acá. Píllalo, píllalo. Dame una Thompson, Jaime. Dame una Thompson. Llevan de todo. Toma, 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 bro. Pilla ropa. Hay más pajada, hay más pajada. Hay caja ahí abajo y todo. ¿No llevas más calera? Sí. Ahí abajo hay caja. Vale. Aguanta, aguanta, eh. Eh, Neylan, te doy la arma. Dime. Está arriba, toma, toma. Te tiro, te tiro cosa. Te tiro a la Quito. Pírala. Toma, Jaime, te tiro a qué cosa. Te tiro ropa ahí. Ábre, eh. Espérate, Neylan. O si quieres, vete, Neylan. Vete, vete, pilla todo eso. Es una caja de carbón. Muerto uno full. Muerto uno full en la cebolla. Con la puerta abierta. La puerta de cebolla abierta. Jaime, sube. Sube, sube, Toro. ¿Quién te? Sube, sube. Sí, sí, te hemos quechado, bro. Iro, Iro con todo eso, por Dios. Toma, Neylan, Neylan. Me quedo yo para que no se que ya son los equipos. Si le suben por fuera. Pilla lo más importante. Su, su, tira de todas las armas. Llevo 800 fragmentos y no estás de balas. ¿Te lo doy? Toma. Ya está, ya está, ya está. Toma, ya está, ya está. Toma, ya está. Toma, ya está. Toma, ya está. Toma, toma. Vete, vete. Vete, hermano. Espérate, Toro. Voy a cubrir fuera, por si suben por la escalera. ¿Tú tienes la escalera prendida, Neylan? Respóndeme, porfa, para romper la primera. No, 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 no. Vale, vale, vale. Esperaos a que vaya, si queréis. Vale, pues lo dejo guardando solo. Tenía que haber ido con el mini y hacerte más escalera y lo te has dado ahí abajo. Tengo escalera a mano. ¿Cuántas tienes? Tengo madera y todo. Creo que puedo, ¿eh? ¿Dónde está? Está aquí abajo. ¿Vale? Ahí lo tiene. Vale. Tiene semi, ¿eh? Sí. ¿Cómo se le hemos liado, bro? ¿Qué fila cosa le hemos quitado? Ya te digo, tú. Uno lleva 800 fragmentos. 500 de azufre, Jaime. Más mata, más mata, ¿eh? Buah, que diretea, más... ¡Sube, sube, sube! Los dos muertos. Ah, me quedé sin balas. Otro más. ¿Te has matado? He matado dos, queda uno. ¿Pero te has matado? Sí, sí, sí. Pues nada, yo estoy muerto. Solo queda uno, ¿eh? Ya, pero yo estoy abajo del todo. ¿Quieres ir otra vez? Es que no hay para hacer geringas ni nada, ¿eh? Ya, y el torre está allí dentro también. ¿Qué es lo que te has matado? Ya lo has matado, ya lo has matado. Yo no lo... ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto, loco! Nada, ya está. Ya tenemos mini para ir a la Petro, bro. ¿Y va a comprar una refinería, bro? Es que me tengo que curar. Pues curaros con comida. Toma, toma, metad. Acercaros los dos. O uno. Bueno, los dos. Toma. Comprar ahí en el bandi, ¿sabes? Que uno se baje al dron y el otro lo espera en el techo. Están picando madera aquí. Una hacha buena. Me viene gente, bro. Pues está solito. Uy, qué susto. Hostia. ¡Eh, mi sombrero! Aquí otro. Píralo, píralo. Si yo voy con arco. No, no. Pórtelo, pórtelo. Neila. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿No te suena esta casa? No me digas eso. Vete corriendo, vete corriendo. Vete corriendo, vete corriendo. Sale, eh. Le escuché una puerta. ¿Vete corriendo, vete corriendo, vete corriendo, vete corriendo. ¡Vete corriendo, vete corriendo! ¡Vete corriendo! ¡Vámonos! Ya tengo linterna. La caja está activada y en la recicla hay gente Sí, sí, sí Le he dado con el arco Mira, un cuerpo de SMG tiene Yo creo que son tíasos la caja Sí, son tíasos Muerto, muerto Uhhh Mira todos los cracks que llevo ¿Cuántos cracks tiene? 9 minutos la caja La campeamos Eso es por el filtro de nitidez Lo tengo activado, bro ¿Qué tienes? Una de menos 22 No tienes nada, no, nos vamos al metro Quiero una ballesta, Claude Qué bonito está eso, ¿no? A tu amigo Ahora qué? Eso está bonito, a tu amigo Ahora sabes quién te va a la ballesta, Vario ¿Sabes quién? ¿Tienes una espada? Voy a jugar aquí, flipada El gorro es lo que mejor te protege La cosa es que mete mucho calor a la habitación Desde que está así Gente, gente, gente Delante justo, pegadito Lleva a tres, está muerto seguro Está muerto, ¿eh? A la derecha No, no veo Me va a matar seguro Ah, lo voy a llevar Wonder, wonder Va lleno, va lleno Aquí Hola ¿Qué lleva? Quiero verlo Vale, vale, vale Vale, vale Armas no llevo Bro, tío Es que me noto un cosquillo todo el rato en el dedo Yo no sé si tengo una arañilla por aquí o algo Vamos ¿Qué parada nos vamos a bajar, bro? Lo único que podemos hacer es bajarnos en ruina Reciclar ahí Y que uno se pegue el kit Y eso para que se vaya a casa Bueno, pero es que no sé Que va Vámonos Y salimos en la estación de tren Y para casa andando, bro Ya, yo lo decía Bueno, pues podemos reciclar Y yo qué sé Con cuidado en el bandi Vamos andando al bandi Yo voy a 300 de scratch, Jaime ¿Y tú? ¿Yo? Sí Oh Vámonos, bro Vámonos 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 Hay que salir Escúchame Hay que salir en En la estación de tren Íbamos para bandolero, bro Sí Es que vaya mierda las paradas Tío, no sé cómo no hay uno en bandi o algo Un tren acaba de llegar Hostia, un tren Llevamos mucho, bro Vámonos Yo llevo 300 de scratch, ¿sabes? Oye, nos estamos desviando muchísimo Y reciclando son 400 o 500 Ahora sí vamos rectos para el bandi Ah, vale Que vamos para... Vale, vale Tier 3 tenemos del Tiri, ¿eh? Por lo que tú llevas yo, Jaime ¿Qué reciclo? Ahora, ¿qué tienes? Guarda Mira Guarda tuberías Muelles Cuerpos de semi Cuerpos de SMG Lo demás, todo reciclado, bro Portátil, cámaras Todo, todo Reciclado Ya sacaremos los raideos Portátil y cámaras Los... Guarda los engranajes, Jaime Ya, ya ¿Y la hoja de meta? Eh... Recíclala Ya tenemos unas cuantas Y moto a pico y todo ¿Sabes lo primero que nos va a pegar? Boom, boom Que lo voy a craftar ahora mismo A los de enfrente Mira, mira Mira, mira Víctima, víctima Mira, mira Apaga la luz y la radio Yo llevo todo, ¿eh? Eh, míralo, míralo, son todo Los voy a peinar vivos, ¿eh? Bro, bro Si son... Tienes eso What the fuck Uno muerto Te cruces Muerto Te cruces, loco Otro pa, otro pa No lo veo, tío, ahora ¿Qué tiene? Guau Manda con compuesto, bro No sé de dónde Pírate, pírate Venía de atrás Tiene la flecha Doble mocha, muerto Está cerca Doble mocha, muerto Muerto Ah, ok Guau, te he visto la flecha Como el otro line me ha rayado Detrás del árbol Flipa, loco Este tiene menos que el otro Flipa, pipa Flipa, loco Voy a arruinar Ahora, ahora estamos raide... Eh, gente en casa Estamos raideado Estamos raideado Gente en el techo 100%, estamos raideado ¿Me pego kill, eh? No Eso, compañero No te pases, eh No, no, pero es que pensaba que era nuestra casa Que no, cállate Que pensaba que era nuestra casa Cállate, cállate Claro, claro, claro Si por eso lo ha dicho Que pensaba que era nuestra casa Que pensaba bien el ordenador, loco Que ve la casa desde aquí Eso también es verdad ¿Cómo ir al PC, no? Que lo veo desde aquí Me pensaba que era nuestra casa, hermano Digo, ya está raideado Están en el techo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Almaduro Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro Abrarle paz a ustedes Almaduro Lo de mil cinco Almaduro Voy a matarlo a todos Almaduro ¡Gracias!